...de Israel, donde la situación, como les decimos, es de bloqueo. Sigue esa situación tras las elecciones del pasado lunes. Los terceros comicios generales, celebrados en un año, han dado la victoria a Benjamin Netanyahu, pero no despejan la posibilidad de formar gobierno. En Likud, la formación conservadora del primer ministro, ha sido la más votada por delante de los centristas de azul y blanco, liderados por Benny Gantz. Ambos buscan ahora apoyos. Netanyahu en el sector religioso y Gantz entre la izquierda, con el respaldo incluso de la lista árabe. Es un triunfo claro para Netanyahu, que en apenas dos semanas se sentará en el banquillo por corrupción, pero este resultado, aunque le da fuerza política, habrá que ver hasta qué punto puede facilitarle o no las cosas. De momento, hay que ver cuáles son las opciones para formar gobierno o, si no, hay más remedio que repetir nuevamente elecciones. Tenemos comunicación con Juan Antonio Caldés. Él es licenciado en Ciencias Políticas y es residente en Tel Aviv. Juan Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos, vemos que Netanyahu es efectivamente el vencedor, pero ¿qué opciones tiene ahora? ¿Qué posibilidades se le abren? Pues sí, como usted bien ha notado, con más del 99% del voto escrutado, que los últimos que faltaban eran el de los soldados y los diplomáticos, en Likud, la formación del primer ministro alcanzó a los 36 escaños, y la de Benny Gantz, Jacob Labán, blanco y azul, los 33 escaños. Es importante mencionar que la lista árabe ha alcanzado los 15 escaños. Algo neudito, ya que se ha convertido en la tercera fuerza más votada y lo nunca ha visto en la historia política de Israel. La coalición derechista liderada por Bibi alcanzaría a día de hoy los 58 escaños, quedándose a tan solo tres de la mayoría absoluta. Dos posibles escenarios se abren. Si Gantz y Lieberman se mantienen firmes, de acuerdo con la ley básica del Knesset, Netanyahu podría solicitar a la Knesset un posible voto de confianza, en el cual tan solo necesitaría los 60 escaños para gobernar, sin tener que llegar automáticamente a los 61. Y la otra opción que se abre y se puede contemplar es que Netanyahu se podría lanzar a la caza de posibles transfugas para alcanzar esa mayoría que le permitiría alcanzar la mayoría absoluta. ¿Y podría llegar a darse el caso de que Azul y Blanco y el Likud aparcasen sus diferencias y pactasen un gobierno de concentración? Es lo que comentamos la última vez. Yo le espero y confío que sí, pero lo veo francamente difícil porque ya se intentó después de las segundas elecciones en diciembre, junto antes de las primarias del Likud, y no fue posible alcanzar ese acuerdo. No por parte de Netanyahu, sino por parte de Gantz, que estableció un veto sobre la persona y dijo que con el Likud él no tenía ningún problema a la hora de formar gobierno, pero no con un hombre que había sido imputado y que, como podremos ver, el día 17 de marzo se tendrá que sentar en el banquillo por los tres casos de corrupción en los que le ha imputado el fiscal general. Hay un tercer jugador en el tablero, Avidor Lieberman, el líder de Israel Nuestro Hogar. ¿Cuál es el papel que podría desempeñar? ¿Podría decantarse hacia alguno de los dos lados? Ahí está la clave. Lieberman históricamente siempre ha estado en una coalición de gobierno con Netanyahu. Lo que pasa es que no podemos olvidarnos de por qué estamos en estas terceras elecciones. Y él es un hombre derechista, pero totalmente laico, y no está a favor de muchas concesiones religiosas que siempre ha garantizado el gobierno de Netanyahu, como por ejemplo que los ultraortodoxos no sirvan en el ejército. Y a su forma de entender, pues todo el mundo tiene que servir en el ejército si realmente somos iguales ante la ley. A día de hoy, después de la noche electoral, él dijo que se mantenía firme en su postura y que no le entregaría la llave de gobierno al señor Netanyahu, pero también dijo que jamás estaría en un gobierno con la lista árabe. Entonces, ahora mismo, pues está como partido de bisagra jugando sus cartas y habrá que ver cómo evoluciona. Ha mencionado usted la lista árabe, la lista árabe que en todo caso le ofrecería apoyo al bando de Gantz, aunque fuera desde fuera del gobierno. ¿Qué importancia tiene una lista árabe en un país que tiene justamente en el mundo árabe a su principal enemigo? Pues, primero de todo, ellos ya han dicho abiertamente que con el partido que más cómodos y se sienten y se identifican es con el partido de Benny Gantz. Y yo creo que en términos de salud y calidad democrática es algo que hay que celebrar porque es un triunfo de la democracia israelí que nos demuestra una vez más que es una democracia plena y consolidada y la única de la zona de Oriente Medio donde se respira libertad e igualdad, ya que hay un partido árabe que representa al 20% de la población, es decir, más de un millón, un millón y medio de árabes israelíes y que hayan llegado a convertirse en la tercera fuerza, pues dice mucho de ellos. Y yo creo que pesar a lo que uno pueda llegar a pensar de ellos en términos democráticos es algo que todo el mundo debería celebrar. Señor Caldés, ¿podemos ir a una repetición electoral? ¿Podemos ir a los cuartos comicios en un año? Puede ser. Es una opción muy posible. Netanyahu está a tan solo tres escaños. Parece poco, pero al mismo tiempo mucho. El presidente Riblen ya ha comunicado que le entregará acto seguido la llave del gobierno para que forme gobierno lo antes posible. Pero, por lo que todo indica, es una posibilidad que contemplan. Y ya dijeron lo mismo después de las primeras, las ondas elecciones. No llegaríamos a esta situación, no se volverá a repetir, pero en las terceras elecciones en menos de un año y no es imposible. Lo veo más difícil que después de las primeras y segundas elecciones, pero todo puede pasar en la política. Y un último detalle, ¿qué futuro judicial tiene Netanyahu? Si en un par de semanas le vemos sentado en el banquillo a los acusados, si antes hubiera conseguido formar el gobierno, a lo mejor podía blindarse de algún modo, pero si no lo ha conseguido, está a los pies de los caballos, ¿no? Claro. Y ahí está la ley básica de… Porque hay que recordar que Israel no tiene una Constitución escrita como España. En ese sentido, tiene unas leyes básicas que establecen la supremacía. Entonces, está la ley básica del Knesset que establece los términos, en un caso, por ejemplo, como el de Netanyahu, el artículo 17 establece que puede pedir esa inmunidad. Ahora Netanyahu ya ha comunicado que, evidentemente, va a pedírsela a la Knesset. Habrá que ver lo que sucede después de eso y, durante el proceso, la ley básica del Knesset también establece que puede formar perfectamente un gobierno, es a estar imputado y, hasta que no haya una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, este hombre es inocente y puede formar ese gobierno sin ningún tipo de problemas. En relación a Vivi, un último punto que me gustaría anotar es que, desde mi punto de vista, es importante ver lo que ha sucedido porque es un animal político. Después de pasar 14 años como primer ministro, 11 de ellos de forma consecutiva, a solo dos semanas de que empiece este juicio por soborno, fraude y abuso de poder, con gran parte de los medios en contra y la acusación de los exjefes del ejército de diplomáticos de que su continuidad se pusiese en peligro al sistema democrático, lo que ha logrado Netanyahu es una victoria que se deberá estudiar no solo en los libros de política sino en el futuro de lo que es la rama de la política. Sin duda, sin duda habrá que estudiarlo, veremos cómo termina el señor Netanyahu. Juan Antonio Caldós, caldés, politólogo en Tel Aviv, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias.